A ti que me viste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre, dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa, en cualquier lugar A ti, rusa fresca de abril, a ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos y ser desvictoria A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es tu nombre común, como las margaritas Y siempre en mi boca presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarme, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me viste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre, dolor y cansancio A ti que cargaste con uñas y dientes, valiente en tu casa, en cualquier lugar A ti, rusa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti, a ti te dedico mis versos y ser desvictoria A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarme, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre